¿Qué es el dominio de una función? Una función es una relación entre un conjunto X y otro Y. ¿Vale? Si el conjunto de X fuera el conjunto de chicos... Tomás, Emilio, David... ¿Ey el conjunto de chicas? Megan Fox, Scarlett Johansson... Tomás no tiene novia, José Luis sí, Emilio y David no. El dominio de esta función es el conjunto de valores de X que tienen Y. Es decir, yo no puedo preguntar quién es la novia de Tomás porque no tiene sentido. No puedo dar una respuesta. Puedo preguntar quién es la novia de José Luis y tiene una Y. ¿Quién es la novia de Emilio? Y tiene una Y. Pero de David tampoco lo puedo preguntar. ¿Vale? Porque no tiene sentido. Entonces, hay funciones, por ejemplo las polinómicas, que no tienen ningún problema. Para cada X hay una Y. Pero a cualquier X que le busques va a tener novia. ¿Vale? Pero las Y dan igual. El dominio es el conjunto de valores de X que tienen Y. El conjunto de Y es otra cosa. Pero hay funciones, por ejemplo esta, que tienen un problema. ¿Por qué? 1 partido menos 2 se puede hacer. 1 partido menos 1 también. Pero 1 partido 0 no existe. Por tanto, hay un valor de X que no tiene Y. Entonces el dominio de esta función es todos los números salvo el 0. En general, para todas las funciones que tienen X en el denominador, lo que hay que hacer es igualar el denominador a 0 y resolver la ecuación. Por ejemplo, 2X menos 3 partido X cuadrado menos 4. Me da igual lo que haya en el numerador. Igualo el denominador a 0. Y esta tiene dos soluciones. X2 y X menos 2. Si pongo 2 me da 0 el denominador. Y si pongo menos 2 también me da 0. Así que no se pueden hacer para 2 y menos 2. Y el dominio de esta función es todos los números salvo el 2 y el menos 2. Luego te van a poner funciones trampa. Por ejemplo esta. Tú vas a decir, vamos a ver, igualo el denominador a 0. Pero es que esta ecuación no tiene solución. ¿Vale? Raíz de menos 1 no existe. Por tanto, no hay ningún número que me haga 0 el denominador. Así que el dominio es todo R. ¿Vale? Vale. Esas son unas funciones que tienen problema. Las que tienen denominador. Otras que tienen un problema son... ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son otras que tienen un problema? Ya he borrado. Ya va a tener que ver vídeo. Las que tienen raíces. Pero las que tienen raíces de índice par. Es decir, que sea raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta. ¿Por qué? Vamos a poner raíz cuadrada de x. Raíz de menos 2, no. Raíz de menos 1, no. Raíz de 0, sí. Raíz de 1, sí. Raíz de 2, sí. Es decir, estas tienen un problema cuando lo que hay dentro de la raíz es negativo. Entonces, lo que hay que hacer con las funciones que tienen raíz de índice par. Ya te digo, si es de índice impar. Ahora, el dominio de raíz cúbica de x es todo r. ¿Por qué? Porque los números negativos también tienen raíz. Por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Y la raíz cúbica de menos 1 es menos 1. La raíz cúbica de 0 es 0. De 1 es 1. De 8 es 2. El dominio es todo r. Pero cuando tienen el índice par. Tienen ese pequeño problema. Entonces. Sí. En lo que hay dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Y te queda una inequación. ¿Cuál es el conjunto solución de esta inequación? Los números mayores que 0. Que son desde 0 hasta más infinito. Entonces, este es el dominio de esta función. Ahora bien. Te ponen, por ejemplo. Esto. Cojo lo que hay dentro de la raíz de índice par. Cuidado. Y me queda 1 en ecuación. ¿Vale? ¿Qué inequación? La resuelvo. Porque lo de dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Si es menor que 0. Me queda raíz de un número negativo que no existe. Entonces, los números que son mayores que 0. Que 0 para la x son las x mayores o iguales que 3. Es decir, que el dominio es desde 3 hasta más infinito. Si tú haces una tabla de esa función. Para 0 te queda raíz de menos 6. No se puede hacer. Para 1 te queda raíz de menos 4. No se puede hacer. Para 2 te queda raíz de menos 2. No se puede hacer. Para 3 ya sí. Porque te queda raíz de 0. Que es 0. Para 4 te queda raíz de 2. Que es 1,41. Y así. Te la pueden poner al revés también. Te pueden poner raíz cuadrada de la misma al revés. Esto tiene que ser mayor o igual que 0. Paso 6 restando. ¿Y te acuerdas lo que había que hacer cuando te quedaba algo así? En una inequación. Esto queda 2. Le cambias esto de lado. Digo. Y despejas. Te quedas justo lo contrario del otro. x menor o igual que 3. El dominio de esta función es desde menos infinito hasta 3. Lo que ya para 4 te da 6 menos 2 por 4. 6 menos 8 es menos 2. Y no puedes hacer raíz de menos 2. Pero es que también te pueden poner esto. Raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio? Me queda esta en ecuación. ¿Vale? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Cómo se resuelve? No. Cuando hay un cuadrado significa que esto tiene dos soluciones. Le pongo un igual. Esto tiene dos soluciones. Más 2 y menos 2. Y si tiene dos soluciones me parta la recta real en tres trozos. De menos infinito a menos 2. De menos 2 a 2. Y de 2 a más infinito. ¿Cómo sé yo qué valores me valen y cuáles no? Pues cojo por ejemplo el menos 3. Y si sustituyo el menos 3 aquí. Me queda menos 3 al cuadrado menos 4. Que es 9 menos 4 que es 5. Estos números si me van a valer. Porque me da mayor que 0. Y la raíz tiene que ser mayor que 0. Entre menos 2 y 2. Pues cojo 1 el 0. Si lo sustituyo me queda 0 al cuadrado menos 4. Que es menos 4. Que no me vale. Y para el 2. Cojo el 3. 3 al cuadrado menos 4. Y no es menos 4. 5 que es mayor que 0. Si me vale. Entonces. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Dónde da positivo? Desde menos infinito hasta menos 3. Aquí se corta. Y luego sigue por el 3. Digo por el 2. Se corta. Y luego sigue por el 2. Hasta más infinito. ¡Gracias! Y luego sigue por el 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!